Y en noticias de nuestro país, desde hoy rige la exigencia de una carta de invitación para el ingreso de ciudadanos cubanos en el aeropuerto de Quito. Varios de ellos protestaron. Alex Ceballos nos tiene los detalles. Los extranjeros se ubicaron en un rincón del área de migración del aeropuerto de Quito y desde ahí gritaron que solo amarrados del avión les podrían obligar a regresar a Cuba. Entraron legal aquí no se puede mover de ellos. Están violando todos los derechos de ellos. Son 25 ciudadanos cubanos que llegaron desde La Habana a las 5 de la madrugada de este lunes en vuelo de Tame. Afirman que desconocían que desde hoy en el Ecuador, como nueva norma migratoria, el Ecuador exige una carta de invitación para su ingreso. Que dicen que se empezaba hoy la ley, pero nosotros no sabíamos. Y es duro. Después que uno pague un pasaje y llegó aquí, que aquí en el aeropuerto, que realmente, prácticamente, están metiendo presión. Y que todo está en regla y que están diciendo que van a regresar esos cubanos. En un momento se alteraron por el estado de salud de un cubano en el área de migración. ¿Aquiendan eso? ¿No sé eso ni ese tipo de sanfuelto? Hay una persona que tiene algún problema cardíaco propio, creo que es un marcapasos, pero está recibiendo la asistencia médica necesaria. ¿Está vivo en todo caso? Sí, está convidado. ¡Creemos los cubanos! En días pasados, la Cancillería Ecuatoriana informó que a partir del 21 de enero, los ciudadanos cubanos deberán presentar una carta de invitación, legalizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, esto con el objetivo de contribuir a la vigencia de un flujo ordenado entre ambos países, e impedir el tráfico de personas. Quienes cumplan con esta disposición podrán ingresar y quedarse entre tres y doce meses, caso contrario serán deportados.